de las elecciones centroamericanas volvemos para presentar el segundo bloque del deportivo acá en CB veinticuatro, ya vimos las elecciones centroamericanas que tuvieron participación internacional en juegos oficiales eliminatorios rumbo a Rusia dos mil dieciocho y ahora vamos a ver lo que ocurrió con las elecciones centroamericanas en sus partidos amistosos. Arrancamos por Costa Rica, me parece que saca el mejor resultado de los partidos de fogueo que disputaron las elecciones de nuestra región, termina derrotando uno por cero la selección de Uruguay en el estadio nacional de San José y bueno pues con una actuación que me parece sobresaliente acercándose al mejor nivel o a la mejor versión de Costa Rica, esta representación tratando de tener la posesión de la pelota, controlando los hilos del partido y bueno pues obviamente Uruguay tuvo también lo suyo porque estaba jugando contra una selección de peso a nivel mundial, pero me parece que Costa Rica no sufrió en demasía en este compromiso y bueno pues al final uno a cero se queda incluso corto por las opciones que se generaron a lo largo de los noventa minutos. Una Costa Rica que como lo decimos y ratificamos, Oscar Ramírez ha tenido dos partidos en su debut, el primero pierde por la mínima contra Brasil, un Brasil que luego termina goleando a Estados Unidos tres días después y después derrota la selección de Uruguay, lo cual supongo que para los ticos ha de ser un aliciente importante después de haber caído en unos meses que futbolísticamente no fueron lo mejor para ellos. Oscar Ramírez sin duda alguna que no solo este partido sino que los dos mejora la presentación, pero hay elementos claros, o sea por primera vez después del mundial, Costa Rica juega con Oscar Duarte y Giancarlo González que falló mucho, hizo ese paso, no estuvo tan preciso, en su puesto, Brian Ruiz tiene por primera vez en todo un año, porque en Bifica está poniendo lugar hasta en los partidos amistosos, 16 partidos y eso se le ve, el Brian Ruiz de estos partidos respecto al otro, a los anteriores de la Copa de Oro, es muy diferente, tenía cuatro, ahora tiene 15 partidos y el equipo está captando una idea, un orden, un bloque que propone Oscar Ramírez y que hizo ilusionar a los ticos en que las cosas de cara a los dos amistosos que le quedan, el 13 de el 8 ante la selección de Sudáfrica y posteriormente visitando a Estados Unidos, lo van a dejar en mejorar las condiciones para afrontar la zona de la cuadrangular y Uruguay, ese era su último partido fogueo, porque ahora empieza contra Bolivia la eliminatoria, así que venía con lo que va a mostrar en la eliminatoria, obviamente que sin Cabani y sin Suárez. Y me parece que por Centroamérica es muy bueno lo que sucedió, tres partidos consecutivos en que los uruguayos no logran derrotar a Costa Rica, incluso dos ganes costarricenses en los 90 minutos en el Mundial de Brasil 2014, este amistoso en el Estadio Nacional de Costa Rica, uno que se salda con empate en el Estadio Centenario, pero que en la tanda de los penales también lo gana Costa Rica, siguen los uruguayos, me parece que con una espina clavada en lo más profundo de su corazón, después de que Costa Rica, un equipo pequeño centroamericano, pues les da una elección y le suma tres partidos sin perder. Sí, es más, y creo que el anterior partido ya quedó empatado en Uruguay, que fue la eliminatoria para el 2010. Correcto. Entonces ya son cuatro partidos en los cuales no logra sacar, y Uruguay que llega a un momento determinante, clave, para su proceder, para su avanzar en la eliminatoria, y también Costa Rica, que busca figuras, busca darle minutos aquí a Joel Campbell, porque en el Arsenal lamentablemente no se los están dando, busca darle minutos a figuras como Johan Venegas, que a veces sí, a veces no, en su nuevo equipo, tiene que recuperar a otros como Christian Gamboa, ¿verdad? Que son determinantes y que van a marcar un momento, y después ojalá el propio José Miguel Cubero, Yelzin Tejea, que está iniciando temporada. Complementando eso, van a dar lo que todo Centroamérica espera, ¿no? Tener selecciones fuertes. Honduras, la selección hondureña de fútbol fue y ganó tres por cero a Venezuela, se enfrentaba posteriormente a su similar de Ecuador, pero no logra mantenerla constante, hace un partido que rosa lo brillante y la perfección contra los venezolanos, pero termina cayendo por dos a cero ante Ecuador. Una selección hondureña que sí hay que reconocer un crecimiento, Christian, importante, porque lo ha hecho Jorge Luis Pinto, porque se ve la mano del entrenador, porque se ve que hay una renovación de futbolistas también interesante, que es lo que él ha buscado en los últimos tiempos, y bueno, pues esta selección de Honduras, si bien pierde este compromiso dos por cero, pero es una selección que hay que tomarla en cuenta para la eliminatoria. El mayor problema de la Honduras del Mundial, el mayor problema de la Honduras de la UNCAF, fue que estaba jugando con los mismos. Igual a Medford le piden que haga unos cambios de jugadores, los incorpora, le va mal, y entonces vuelve a los viejos. Entonces Jorge Luis tiene el respaldo, usted va a dirigir a la selección, trabaje, y ha ido haciendo lo más preciado que se puede tener en el fútbol, un recambio. Sale Álvaro entre Cristian, sale Álvaro entre Cristian, le doy minutos hasta que el asunto cambie. Alte Venezuela, que yo pude ver en Estados Unidos ese partido, lo hicieron bien, fueron contundentes, y en este no solo fue el resultado, sino que el rendimiento fue muy malo. Tanto es así, que el técnico se disculpó con los medios, se dijo, no, lo que he visto no amerita que yo vaya a una conferencia de prensa, soy muy molesto, y no fue a la conferencia de prensa posjuego, ¿verdad? Pero sin duda alguna que está mostrando, y está generando en un país que tenía muchas dudas, nuevamente confianza en que pueden recuperar la garra, el fútbol, la velocidad del catracha de siempre. En un grupo durísimo que enfrentarán a partir de noviembre, buscando la clasificación a la hexagonal final rumbo a Rusia 2018. Sí, yo cuando se hablaba de la conformación de los grupos, y se decía que el de Costa Rica es de la muerte, está muy fuerte, yo digo que el grupo accesible es el de Estados Unidos, los otros grupos están realmente muy cerrados, muy cerrados. Y vamos también a observar rápidamente lo que ocurrió con Panamá, porque cayó por la mínima en el estadio Romel Fernández ante Uruguay, y posteriormente visita a Venezuela, la Venezuela que viene de perder tres por cero contra Honduras, y bueno, pues se salda con un empate a uno este compromiso. Evidentemente a Panamá le toca una Venezuela mucho más difícil que la que enfrentó a Honduras, porque venía de perder ella por tres goles, y en condición de local no podía darse el lujo de volver a salir, o sea, con una derrota de esa magnitud. Una Panamá que como Cristian lo mencionaba en el primer en el primer bloque de este programa, le falta renovación, le falta el recambio generacional, pero a mí me parece que sí le va a alcanzar, o sea, que todavía le alcanza en esta eliminatoria, y que es ahora o nunca para la selección panameña. Eso es claro. Panamá es en este mundial, o no va a tener en el mediano plazo una posibilidad de brillar, y llegaba contra una Venezuela que recordemos que la mejor eliminatoria de Venezuela es la anterior, y hoy los venezolanos creen que esta generación les tiene que dar el gran paso, el sueño. Venezuela que siempre era el décimo de la clasificación, a veces sin tan siquiera puntuar, se quedó a tres puntos, cuatro puntos la eliminatoria anterior de llegar a zona de repechaje, y mantienen un buen proceso, y mantienen una buena calidad de jugadores, y tienen muchos jugadores en el extranjero, tienen roce, y eso se lo complicó a la selección de Panamá, porque hubiera sido un hecatombe perder con Panamá, perder con Honduras, y perder con la selección de Panamá. De lo nuestro, de nuestra área, el bolillo queda casi que cerrando de una buena manera, ha tenido muchos partidos, sus acciones subieron muchísimo después de la Copa, de la Copa Oro, este parte le va a ayudar, porque también vinieron críticas después de haber perdido local contra contra la Uruguay, que después perdió de Costa Rica, y hay que ver estos dos últimos partidos. ¿Por qué? Porque para Panamá, al igual que Venezuela, yo creo que este es su mundial. O sea, si Panamá tiene una generación para llegar, tiene que ser como este. Y vamos a aprovechar para hacer una segunda pausa comercial en el deportivo. Cuando regresemos, veremos cómo quedan los grupos de la eliminatoria en la CONCACAF para el Mundial Rusia 2018, y además repasaremos esa primera fecha que enfrentarán en el mes de noviembre las elecciones centroamericanas. Una pausa y volvemos con más.